Y qué lindo poder disfrutar esto porque ahora estoy súper bien, siento que estoy transitando como la mejor etapa. Es buenísimo. Cuando vine el año pasado no estaba nadie. No estaba bien. ¿Qué estaba pasando ahí? Ahora estoy mejor. ¿Qué pasó que lograste como recomponerte? Y lo que pasó fue que, nada, yo no lo podía contar, pero ahora lo voy a contar. Todas las primicias están en algo contigo. Sí. Nada, Miguel Ángel Roscos, que era mi manager en ese momento, era como una persona que yo vivía prácticamente con él, trabajando todo el tiempo y me estafó con muchísimo dinero. Y me enteré en el momento que empezaba a salir todo lo de Telefe y todo eso. Y era una persona que era como mi hermano o mi padre y fue como una decepción muy grande. Fue muchísimo dinero, pero no es el dinero sino la acción de esa persona que querías tan cercana. Que eras la que más confiabas en este medio. Sí, o sea, él prácticamente manejaba mi vida. Yo no sabía que tenía depresión hasta que me senté con mi amiga, que Leti es amiga mía hace más de 10 años, ¿no? Y ella se encargaba de una parte y ella me agarró y me dijo, che, ¿qué pasa que esto no...? Y dije, uh, bueno. Dice, lo único que haces es despertarte, ir a trabajar, volver y estás todo el tiempo sin querer hacer nada. O sea, yo de verdad que era como que lo hacía porque lo tenía que hacer. Y siento que todos aprendizás que todos por algo, pero claro, fue un dolor muy grande, muy grande. Sí, duele más la decepción de la persona que el dinero. Sí, porque el dinero va y vuelve, pero la decepción de confiar en alguien tan ciegamente y... Pero me siento tan bien ahora. ¿Sabés lo que tenés ahora? ¡Que se fue! ¡Sí! Emir, ¿no tenés como paz mental de que ya no está esa persona en tu vida y podés ser más fuerte ahora? Una persona manipuladora a nivel de que... Vos lo veías y decís, no, no te puedo... ¡Esto no te puedo haber cagado, hermano! No, pero sí. Y después que distinguiste que tenías depresión, ¿buscaste ayuda, hiciste terapia? ¿Cómo saliste adelante? Con la gente de mi entorno, ¿sabés? Mucho, mucho. Soy mucho de cuestionarse, mucho las cosas, ¿viste? Y es algo que me queda pendiente volver a hacer terapia y hablar con personas capacitadas. Pero me pasa que me gusta mucho cuestionarme a mí y hablar mucho conmigo mismo. ¿Y legalmente pudiste recuperar algo o no? No. ¿O no hiciste nada? No, no. Hice, se ocuparon los abogados, pero bueno, no quiso pagar. Igual. ¡Gracias!